La regaron el premio Scooby Salen muy juntos los competidores Trata de hacer la volantilación por entre el 2 Pequeña ventaja sobre el 3 Gana terreno por el centro de la pista 7 Más abierto el 9 Este viene presa en el 4, el 8, el 6 y el 12 Van en busca de la señal de los 700 metros Domina la carrera el 3 Va tirando medio cuerpo de ventaja sobre el 9 Tercero cerca por entre el 2 En la cuarta ubicación se arrima abierto el 7 Más atrás el 12, el 4, el 6 y el 8 Los competidores se enfrentan los 500 metros El 3, pequeña ventaja sobre el 2 y el 9 En la cuarta ubicación se arrima por entre el 4 Más abierto el 12, el 7 Se enfrentan los 400 Van a hacer el ingreso al tiro derecho final Lo hacen estos citantes Luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación Por entre el 2, pequeña ventaja sobre el 3 Más abierto el largo de la cara viene corriendo el 4, el 12 Por dentro se enfrenta el 10 Que va resueltamente en busca de la buena y viene dominando Descuentan los últimos 150 metros para el disco Domina la carrera El 10 va tirando ventaja sobre el 12 y el 2 Último 50 metros para el disco Se va a ir por el competidor número 10 Claro, solo ventaja la segunda ubicación Viene corriendo el 12 Más atrás el 3, el 4, el 2, el 6 Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!